Esta malagueña, quien hace un cuarto de siglo se radicó en la capital santandereana, ni corta ni perezosa, acudió como es habitual a su lustrabota de confianza para embellecer su calzado y lucir brillante de pies a cabeza. Porque está haciendo un trabajo digno, está ganándose su dinero honradamente y sí, me gusta, me gusta lo que él hace. Y es que no es común ver a una mujer lustrándose los zapatos, aunque no faltan las clientes para este embellecedor de calzado tradicional del Parque San Pío. No siempre uno lustra mujeres, imagínense donde uno hiciera el trabajo de tantas mujeres que hay acá en Santander y Colombia y del mundo, entonces sería maravilloso para mí, es un privilegio lustrarle a doña Marina, los zapaticos y desearle un feliz día de la mujer. Una situación poco usual, pero que refleja la equidad de género independientemente de la condición social y el oficio, lo importante es el respeto y la tolerancia mutuos de hombres y mujeres. Me gusta porque es un trabajo digno que ellos hacen, entonces como para colaborarles. Yo siempre atiendo a todo el mundo por igual y más a las damas, porque uno viene de la mujer y nace por ellas y para ellas, hay que ayudarlas, hay que quererlas, sacarlas adelante. Una escena que se debe repetir más en el entorno citadino por ser un claro ejemplo de relación laboral, armonía y amistad.